Usted está viendo, con P mayúscula. Y así, como decíamos en su diario del periodiquito, parece, priorizarán la atención a familias afectadas por el lago y atenderán el déficit de vivienda en la entidad. Gobierno de calle en Aragua terminó con un 95 compromisos. Ojalá, Jorge. Ustedes las apoyan. Tú estás en el Consejo Legislativo del Estado de Aragua. Ojalá eso sea una realidad. Nosotros vamos a solicitar en la Asamblea saber cuáles son esos compromisos que se adquirió y con qué recursos se adquirieron esos compromisos. Y si son recursos que hay que aprobarlos por la Asamblea porque es para mejorar la calidad de vida de Aragua, de los aragüeños, por supuesto, que tenemos que aprobarlos. Yo he visto por allí que van a intervenir algunos vertederos. Me parece magnífico. Yo felicito a Tare por eso, porque si eso es así, yo saludo de que las cosas vayan a empezar a realizar. Yo lo que quiero es ver efectividad. Anunciaron la fiesta del asfalto. Vieron que por ahí empezaron a echar algunas, pero hay muchas partes donde todavía falta que se eche el asfalto. Entonces, esas cosas nosotros las celebramos siempre y cuando se den. Ahora, ¿de dónde vienen los recursos? Si es de Caracas, si es por aquí, si son los recursos hay que aprobarlos por aquí y nosotros sabemos que eso va en beneficio del aragüeño, bienvenido sea y hay que felicitarlo. Porque no tampoco es que nosotros vamos a criticar por criticar las cosas. Aragüeña necesita de mucha asistencia. Aragüeña necesita de mucho tratamiento y de que le metan la mano y en la medida que este gobierno le meta la mano, nosotros tenemos que saludar y tenemos que aplaudir todo eso. Pero también el señor gobernador no se ha engañado. Yo veía un programa estos días que estaban dando crédito para maíz y todo eso. Entonces, saludaban con mucho entusiasmo que 400, 500, 100 hectáreas. Eso no es nada. En Huarico se siembran 90, 120 mil hectáreas. O sea, 400 hectáreas del patio de la casa en cualquier parte de Huarico. O sea, la gente, que no se engañe la gente. Eso no representa nada. Ahora, pero si en verdad van a sembrar, si en verdad van a construir los hilos, que Camatagua tiene tiempo esperando por esos hilos y no depende de los hilos de Huarico, eso también hay que celebrarlo. Todas esas cosas nosotros tenemos que celebrarlo. Y para eso tiene que estar la oposición también. Porque tampoco tenemos que dedicarnos todo el tiempo a hacer política, política, política. Ese tipo de política de partido, de gobierno, también hay que meter de vez en cuando la lupa en lo que el gobierno está haciendo y lo que no está haciendo. Porque esa es la realidad. Y para eso nosotros, en caso de los diputados, fuimos electos. Sí, mira, me llegó un mensaje de texto, por cierto, que me dicen que en el centro comercial que está en la Casa Nueva Godoy con Fuerzas Aéreas llegó Mantequilla y Arinapán. Que la gente pase por ahí porque parece que hay Arinapán. Ahora, esto ha sido común. ¿Tú eres socio? No, no, me están llegando un mensaje de texto. Pues si no hubiese dicho cuál es. Mira, eso sucede en Venezuela todos los días. O sea, no hay posibilidad en este momento de hacer mercado o una compra para una casa en un solo supermercado. O sea, no hay manera. Tú haces mercado en tu casa o lo hace tu esposo. No, me gusta hacer mercado. Yo todos los días llevo con una bolsita de casa. Pero que a la larga, eso es como que es más caro, ¿no? Como que resulta más caro. Porque ahorita realmente no hay. Y es una verdad. Y ojalá que eso que tú estás diciendo del gobernador Laisami y de la siembra, pues pueda estar amarrado y concatenado con las líneas de distribución y que la gente no llegue a lo que estamos llegando del Zulia. O sea, pues yo creo que eso del Zulia, de la papachip. De la papachip. Yo creo que... Y donde la tarjeta, esa forma de... Esa es una mala copia. Controlar también. Esa es una mala copia de la tarjeta Mi Negra. Es así. No, pero también... La tarjeta Mi Negra planteaba algo así, pero abierto. No restringía. Oye, si te vas a jugar también una mala copia, que ahora tú no puedes comprar en un supermercado dos paquetes de harina, y si vas a otro, dos paquetes de harina, ya está fichado. O sea, aquí se va a gastar un realero para crear una red. Pues, ¿cómo vas a saber tú que aquí comprate que haya comprado en la red? Entonces, lo que se va a gastar allí, imagínate, inviértelo en el campo. Por eso. Entonces, eso sigue estando bien complejo. Yo creo que... Y eso afecta... Pero es que hay control, ¿no? Y eso afecta la psique del venezolano. O sea, los venezolanos no estamos acostumbrados a eso. O sea, tú estabas acostumbrado a ir a un anaquel y escoger el producto que te gusta. El anaquel puede ser público o privado. Así es. El anaquel puede ser público o privado. O sea, tú puedes ir a Mercal, y que ojalá que Mercal tenga todas las... Y eso no tiene que ver con comunismo, ni socialismo, ni nada. Esa es la sustitución de un modelo que se planteó, que yo, a mi entender, el gobierno o los que acompañaron al presidente Chávez no lo entendieron. Cuando tú sustituyes el modelo de producción nacional que planteaba el presidente Chávez, yo creo que los seguidores del presidente Chávez nunca lo comprendieron. Porque no tiene nada que ver. Cuando tú planteas la sustitución de la industria privada por una industria de propiedad social, sin decir cuál es mejor que otra, son dos modelos totalmente distintos. Ahora, ojalá, y es lamentable que no hayan funcionado los modelos de producción social. Nosotros nunca entendimos a Chávez, pero lo peor es que los que estaban al lado de él tampoco lo entendieron. Menos lo entendieron. Menos lo entendieron. Desde la mesa regional existen propuestas para resolver esos problemas. O sea, la mesa de la unidad nacional tiene propuestas para atender estos problemas. ¿Cómo lo va a hacer? Yo creo que la unidad, la unidad para nosotros es nuestra arma y en base a la unidad se han... Hay un proyecto de país elaborado por la mesa desde hace mucho tiempo que desgraciadamente por los vaivenes de la política no lo hemos hecho público y no lo hemos avanzado para allá. porque también tenemos que ser autocríticos con la mesa y con la dirigencia de la oposición. Nosotros, tantas elecciones, tanto este vaivén político nos ha llevado a nosotros quizás a ser mutis en la elaboración de una agenda, una agenda que nos permita entrar en más... en contacto con la gente y más que todo con aquellos que se han mantenido indiferentes hasta ahora y que se... los denominados ninis. Porque pareciera que hay un mensaje de la oposición que no les llega pero tampoco les gusta el mensaje del oficialismo. Y nosotros en eso es una autocrítica. No hemos hecho quizás una parte o un apartado dentro de la política, dentro de esta actividad política para elaborar quizás esa agenda o ese proyecto de país ya más renovado entendiendo que las situaciones cada día cambian y en eso nosotros hemos sido descuidados. Y quizás por eso no hemos avanzado más porque a veces la gente dice pero bueno, Chávez no tenía una propuesta el socialismo del siglo XXI que muchos no lo entendieron pero era una propuesta y la gente seguía esa propuesta. Nosotros no teníamos una propuesta aunque sí hay una propuesta general cuando hablamos de democracia, libertad, un cambio de país, el progreso. Esa es una propuesta general pero la gente quiere quizás ir más al detalle en un programa, en una tesis programática con respecto a cada uno de los sectores, llámese salud, alimenticio, cómo actuar en la situación petrolera en este momento. Quizás la gente quisiera desmenuzar más la propuesta de la oposición y nosotros en eso hemos fallado. Pero fíjate, ¿no se corre el riesgo cuando nosotros en la mesa hablamos que hay un apoyo al gobierno de calle que presenta Tarek, el gobernador Tarek, el Aysami, en esa propuesta de los casos de Aragua, ¿eso no entra en choque con el radicalismo de la mesa? Te pregunto. Quizás, pero no puede ser. O sea, son posiciones, en este momento para mí es una posición personal. O sea, yo, todo lo que ven en beneficio del Estado, yo lo aplaudo. Y todo lo que vaya en descrédito de lo que se ha hecho o lo que nosotros queremos que se haga, por supuesto que nosotros vamos a salir a protestar sobre eso. Pero es que nosotros no nos podemos seguir entrampados. Aquí lo importante es el pueblo, lo importante es la necesidad que tiene un país. Porque si aquí se va, aquí se decide mañana que van a sembrar, de que las cosas van a cambiar en función de mejorar la calidad de vida de los araguaños, ¿quién se puede oponer a eso? O sea, por el hecho que yo esté del otro lado, entendiendo que estoy en la oposición, yo no me puedo oponer a eso. Nosotros aprobamos en la Asamblea Legislativa todos los créditos adicionales que tienen que ver con la inversión que hay que hacer en el Estado. Nosotros no podemos estar manos abajo cuando sabemos que hay que aprobar un pasivo que se le dé, un pasivo laboral que se le debe a los trabajadores hace mucho tiempo. No, hay que salir con las dos manos a probarles porque esos son derechos adquiridos que tiene la gente, que tiene trabajando mucho tiempo en las entidades públicas y nosotros tenemos que aportar. Ah, que vienen unos reales para el plan del asfalto. Nosotros ve cómo se ve, lo que sí hay que rescatar, Jorge, es la labor contralora que se ha perdido, por ejemplo, en el Consejo Legislativo y que nosotros de los partidos también hemos perdido esa condición de seguir, de hacerle seguimiento a las obras porque nosotros podemos aprobar los reales pero también hay que hacerle seguimiento. La función contralora que se perdió hace tiempo en el Consejo Legislativo, ¿por qué? porque allí hay un mutismo, allí manda un partido, un partido que tiene toda la mayoría y que ellos se pagan y se dan el vuelto. Bueno, vamos a seguir conversando esto con el diputado Ramón Rengifo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, diputado al Consejo Legislativo del Estado de Aragua, un gran amigo, además, el gordo resuelve. No se vayan. Ya regresamos con P mayúscula. ¡Come! Vamos a trabajar para la comida poder comprar ¡Come! Salada de palmitos, cebolla bien fresca, pimentón también ¡Come!